A criterio de Jesús Tefel, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, el gobierno de Nicaragua continúa sin tomar medidas frente al coronavirus. Muestra de ello la velada boxística realizada el fin de semana y que fue transmitida por una cadena internacional de televisión. Haciendo referencia a la velada boxística que el gobierno convocó este fin de semana y que fue incluso transmitida por una cadena internacional de deporte, hacemos ver y hemos estado evaluando la implicación que esto conlleva a dos factores bastante importantes a tomar en cuenta. Uno es que primero que todo vemos a un gobierno que todavía no toma medidas y no se toma en serio el impacto de la crisis y todas las recomendaciones de la OMS y la OPS para prevenir el contagio en la población y lograr disminuir o aplanar la curva. Vemos a un gobierno que más bien se jacta de seguir convocando a actividades deportivas, de seguir transmitiendo a la población una sensación de normalidad y de seguir impidiendo a la misma población a tener acceso a la información verdadera sobre el manejo de la crisis. El hecho de convocar a una actividad de entretenimiento deportiva implica que no le está dando importancia a las crisis de salud y al siguiente paso que vamos a tener, que es un repunte del contagio en Nicaragua. Tefela agrega que con estas acciones el gobierno estaría cerrando las posibilidades de financiamiento internacional para afrontar el COVID-19. Ellos mismos están cerrando las puertas de la cooperación, ya que ellos mismos están poniendo ante el ojo público internacional que no están tomando dichas medidas. Entonces, estamos viendo cómo para mantener la fuerza y la sensación de normalidad entre su gente y que aquí no haya pánico y que la economía no colapse más. Están sacrificando la parte internacional y están dándole a entender al mundo de que aquí no se está jugando el juego de la prevención y que por ende no se va a estar necesitando dinero para prevenir. Y además de eso, que no están dando la garantía de que va a haber un manejo apropiado de la crisis con o sin financiamiento. Durante este evento deportivo, los organizadores tomaron las medidas de prevención ante el coronavirus. Noticias 12, Anduriña Ortiz.